¡Suscríbete al canal! Los tradicionales carnavales estamos en febrero y ya iniciaron en la región Cajamarca con la participación de miles de personas. Pobladores invitaron al público a ser parte de esta celebración. La capital del carnaval peruano ya vive la fiesta. En Cajamarca se iniciaron las actividades con los tradicionales y coloridos pasacalles que recorrieron las principales calles de la ciudad. Como cada año, niños, jóvenes y adultos se preparan durante meses para presentar sus mejores disfraces y dejar en alto a cada uno de sus barrios. Uno de ellos fue el Jumbe Mayo, que ataviados de sus mejores vestimentas deleitaron a cientos de turistas nacionales y extranjeros. Están todos los turistas invitados, año a año sabemos y están viendo que se está mejorando. Ojalá que este año no sea la excepción y vengan a disfrutar de un bonito carnaval y con respeto. Así se lleva a cabo la antesala al día central del carnaval, que será el sábado 2 de marzo, con el ingreso del Ño Carnavalón, fecha para la que se estima la llegada de miles de personas que acabarán pintadas y empapadas al dar la bienvenida al rey de la alegría. Los pobladores invitan al público a ser parte de esta tradición que culminará el próximo 6 de marzo, con el entierro del también conocido Rey Momo, una maravilla turística de Baños del Inca. Bueno, ahí vemos los carnavales en Cajamarca y en Puno, con un multitudinario concurso de danzas autóctonas, se rindió homenaje a la Virgen de la Candelaria en el Estadio Monumental Enrique Torres Belón. Las 112 agrupaciones, entre ellas los chunchos de Esquilaya, que resultó ser la ganadora, deleitaron a miles de personas durante horas al ritmo de instrumentos andinos como la zampoña, la quena y por supuesto el charango como parte de las actividades, los fieles también acompañaron a la patrona de Puno en la misa central y en la procesión. Ahí teníamos esas hermosas comparsas. Recuerden que este domingo, a partir de las 10 de la mañana, tiene una cita con TV Perú, porque se va a transmitir el concurso de trajes de luces en el marco de la festividad de la Virgen de la Candelaria, que también se celebró en distintas partes, en la región Tacna, por ejemplo. Cientos de danzantes realizaron un pasacalle en homenaje a su día central, que es el 2 de febrero. La fiesta de la Candelaria no solamente se celebra en Puno, también se vive en otras regiones del sur del país, como Tacna. Es más que todo por la devoción que tengo a la Virgencita de la Candelaria, y otra cosa es por la identificación que yo tengo con mi cultura, con el folclore, con mi tierra. ¿Eso hace más de 10 años? Ahora, ¿lo baila aquí en Puno? No, en Tacna nomás. ¿Siempre baila de Tacna a 10 años? Sí, sí, siempre. ¿Y ahora por qué lo baila? ¿Por qué baila 10 años a la Vida de la Candelaria? Por fe, por fe y devoción. ¿Siempre baila de Tacna a 10 años? Sí, sí, siempre. Cientos de fieles danzaron ante la Santa Imagen en su día central, que es el 2 de febrero. Para ello se organizó un pasacalle que comprendió la calle San Martín hasta la Plaza Cela. Y con la Virgen de la Candelaria, ya que no ha podido viajar, tengo que bailar acá, y aquí es la Virgen de la Candelaria, y identifica a Puno. Mi carna, digo que hace años, y cómo no voy a bailar, si es la música que nos identifica. Como Tacneños, nos gusta bailar, nos gusta la danza, hoy estamos sacando. De voto también de la Virgen de la Candelaria. Un gran pasacalle se realizó en la calle San Martín, donde más de 25 agrupaciones folclóricas bailaron y cantaron en homenaje a la Virgen de la Candelaria. Danzas como La Morenada, Cuyahuada, Caporales, entre otros, se ganaron el aplauso del público. La actividad fue organizada por el Club Departamental de Puno. El evento busca promover la cultura y devoción a la Virgen de la Candelaria. Bueno, dejamos las danzas y vamos a hablar un poco de gastronomía. La sopa chola de Lunaguaná es un potaje que une a los vecinos de Cañete. Así se demostró en un evento culinario donde todos saborearon este plato típico. Despierta el apetito de cualquiera. Es suculento y se come en plato hondo. El deleite de todo cañetano y de quien visita la provincia. La sopa chola de Lunaguaná se lució en un festival en el que 25 cocineras mostraron su mejor versión del tradicional potaje. Sopa chola de Lunaguaná, de Alanexo San Jerónimo de Lunaguaná. Restaurantes de la zona, comedores populares y amas de casa participaron del evento. El secreto aseguran se encuentra en la gallina, que tiene que ser de corral. Los fideos, la cebolla, el ají y el perejil son el complemento. La población formó largas colas para disfrutar de la sopa chola. Tras probar un generoso plato, se le dio un espacio al baile. Es el segundo año que se realiza el festival de la sopa chola en Lunaguaná. Esta vez se reconoció a los tres primeros puestos. Bueno, vamos ahora con otra información. Reconocen el trabajo del guitarrista Marino Hilarion Vilche por su trayectoria musical. El artista piurano disfruta ver a nuevos valores de la música peruana. Siento que estoy cumpliendo mi meta, ¿no? ¿En qué sentido? En que a mí lo que más me gusta es la didáctica. O sea, enseñar, ver que hayan nuevos valores. Me siento sumamente complacido cuando veo que un niño está tocando un batecito, una marinera. De esta manera, el piurano Larry Vilches recibe el premio en reconocimiento a su trayectoria como maestro de la guitarra y por la difusión de la música peruana. Un trofeo que es brindado por el Centro Social Cultural de Breya. A sus 47 años de carrera artística, es considerado uno de los mejores guitarristas del norte peruano. Inició su vida musical a los 14 años en el Colegio Don Bosco de Piura y en su trayectoria formó parte de grupos como Sangre Verde, el Trío Campo Verde, Esencia Musical, entre otros. Llegando a trabajar con grandes artistas. Y en ese entonces estaba todo de moda que cantaban una guitarra y un cajón como lo hacía Cabero con Avilés. Y entonces era fácil acoplarme, pero yo sabía los temas de ella. Posteriormente aparecieron nuevos negocios acá, en Piura, y comenzaron a ayudar más artistas de la talla de Jesús Vázquez, hasta el mismo San Bocavero. También lo acompañamos en Piura varias veces. Junto a él, también fueron homenajeados en esta ceremonia otros artistas de la música criolla. Actualmente, este maestro de los acordes es docente del Instituto de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Piura, donde incentiva a los nuevos valores en la música peruana. Bueno amigos, y empieza el rodaje de la cinta Distancia de Rescate. Esta es la primera película, ojo, de la directora peruana Claudia Ayosa para la plataforma Netflix. El largometraje está basado en la novela de la autora Samantha Sweblin, llamada Igual que la película. De hecho, el guión de esta producción fue una colaboración entre Sweblin y Yosa. Según la directora peruana, la historia es una pesadilla hecha realidad. Es decir, un relato adquisitivo y también una historia de amor. Trata sobre almas rotas y lazos que unen a padres e hijos. Que retrata catástrofes ambientales y espirituales. Así que estaremos muy atentos a este lanzamiento. Primera directora peruana en la conocidísima plataforma de Netflix. Bueno, vamos a hablar, continuar hablando de cine, porque la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica reconoce a lo mejor de la cinematografía nacional del 2018. En su novena edición incluyó siete categorías, entre ellas, Mejor Película. En verdad, es un placer entregar este premio a un cineasta que, una primera película, ha abierto un espacio nuevo en el cine nacional. Guiñay Pacha se convirtió en la mejor película peruana del 2018 y fue la más galardonada en la ceremonia de premiación de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica. El trofé fue entregado al joven director puneño Oscar Catacora, de manos del reconocido cineasta Francisco Lombardi. La aclamada ópera prima venció en las categorías de Mejor Largometraje, Mejor Actor y Mejor Guión. Es un reconocimiento sobre todo para el pueblo aymara, ya que es una propuesta que trata de visibilizar al hombre del Ande, un hombre, una sociedad sobre todo que vive en armonía con la naturaleza, pero que a la vez, con el pasar de los años, con esto de la influencia de la cultura peruana, se ve afectado sobre todo. La premiación se realizó en la sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura, ante la presencia de directores, actores y público en general. El evento también incluyó la categoría de Mejor Actriz para Patricia Barreto, por la comedia No Me Diga Solterona, Mejor Actor para Miguel Iza por el thriller político Caiga Quien Caiga, en empate con Vicente Catacora por Guiñay Pacha, y Mejor Actriz de Reparto para Camila Maclena, por La Casa Rosada, obra póstuma del realizador ayacuchano Palito Ortega Matute. Estoy feliz, mi primer protagónico, yo soy actriz de teatro y que me hayan dado la oportunidad y haya funcionado y se hayan conectado el público también con la película, es el mejor reconocimiento. Estoy con muchas más ganas de hacer más, de que el cine también no solamente entretenga, sino también rete, transforme, cuestione y también nos haga evolucionar como sociedad. Estoy sorprendida porque, nada, actriz de reparto, un orgullo, estoy agradecidísima con Palito, que bueno, que si bien no está físicamente con nosotros, nos está acompañando con el proceso de esta película, y estar elegidos por la prensa, por APRESI, que es la prensa cinematográfica del Perú, para nosotros es un orgullo nacional, y esto nos permite ahora también poder sacar la película y ofrecerla afuera, ¿no? Para la elección de los ganadores de las siete categorías se tomaron en cuenta los 23 estrenos de la cartelera nacional y cultural nacional en el último año. Bueno, amigos, vamos ahora a hablar de otros temas, antiguos textos, vasijas de cerámica de la época babilónica, y además también otras 1.300 piezas arqueológicas fueron recuperadas de los contrabandistas en Irak. Antiguos textos sumerios, vasijas de cerámica de la época babilónica, y otras 1.300 piezas arqueológicas han vuelto este sábado al Museo Nacional Iraquí, situado en Bagdad. Ha sido la vecina Jordania la que ha hecho posible su aclamado regreso, tras haber sido saqueadas del país por contrabandistas. Las autoridades iraquíes piden cooperación internacional para restaurar un patrimonio universal destruido y saqueado desde la invasión estadounidense en 2003. Aprovechando la guerra, ladrones y traficantes asaltaron museos y lugares arqueológicos, donde también robaron los registros para no dejar huella. Amigos, hacemos una brevísima pausa. Regresamos con más aquí en Agenda 7.3. Agenda 7 Llegaron durante la etapa colonial, negros de raza pura provenían de castas y naciones terranovas Poco probable entender el Perú sin el aporte de lo afrodescendiente Trajeron una cultura propia, con santos y creencias religiosas, además de sus cantos, bailes y gastronomía Herencia afro en el Perú Hemos venido hasta San Luis de Cañete a visitar nada menos que a Susana Vaca Sucedió en el Perú, este lunes a las 10 de la noche, TV Perú, somos todos El primer programa en idioma allaninca en la historia de la televisión peruana Los sábados a las 6 y 30 de la mañana, TV Perú, somos todos Una criatura misteriosa se ha escondido por aquí Es el jardín secreto del Flupalú Una criatura que puede convertir los sueños en realidad Según mi investigación, el Flupalú debería parecerse... ¡A esto! ¿Dónde se habrá metido? Estamos cerca, muy cerca Encuéntralo con la ayuda de Mati e Isa en Flupalú ¿Dónde estás? Míralo en Chicos IP, de lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde Por TV Perú, somos todos Hola, mi nombre es Silvia Rojas, tengo 12 años y soy ajedrezista A los 3 años comencé a mover las piezas, a jugar porque cuando tenía 6, 7 años jugué contra chicos de secundaria y campeoné Este último año estoy en la Federación Deportiva Peruana Ajedrez Gracias al ajedrez conocí Rusia, Islovenia, México, Uruguay He participado en más de 50 torneos nacionales e internacionales Tengo como 40 medallas más o menos En trofeos también tengo 10 más o menos, internacionales obviamente El ajedrez es un deporte de estrategia porque tienes que pensar los movimientos que hace tu rival, tus movimientos A mí me gustaría traer por el Perú un absoluto, aunque debe ser muy difícil traerlo, voy a intentarlo Amigos, continuamos con más, gracias por acompañarnos Esto es Agenda 7.3, estamos iniciando el año y vamos a hablar ahora de los elencos nacionales del Ministerio de Cultura Porque este 2019 tiene una programación bastante diversa Para poder abordar el tema nos encontramos con Fabiana Raunelli Quien es justamente la directora de los elencos nacionales Fabiana, muchísimas gracias por acompañarnos Este nuevo año que se ha preparado ya inicia ahorita, no más la temporada de verano Así es, muchísimas gracias a ti por la invitación, Jenny Efectivamente nosotros ya empezamos la programación artística de los elencos nacionales el 8 de febrero Ya el viernes con el primer concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Gran Teatro Nacional Que todos están invitados Y luego estaríamos el sábado empezando el estreno de la Ópera Familiar Es una ópera que está a cargo del Coro Nacional de Niños y de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Vicentenario Bueno, tienen una suerte de ejes temáticos Por ejemplo, la orquesta, fue el nombre, Dios mío El día 8 van a tener como un eje temático orientado a Puno a propósito de la Virgen de la Candelaria La Orquesta Sinfónica Nacional La Orquesta Sinfónica Nacional siempre intenta abrir su año Que el primer concierto del año, de su temporada, esté vinculado a temas del Perú Y este año, bueno, la vinculación es con el altiplano a propósito de la festividad de Candelaria Y, digamos, en torno a eso también se ha tomado música tradicional de Puno Que vamos allá a la festividad Y también otras composiciones Por eso habla, parte del título habla de fantasía Otras composiciones contemporáneas de músicos, compositores que provienen de la región altiplánica Que es Zorro Zorrito, que es un cuento, un cuento musicalizado Algo muy parecido a lo que puede ser Pedro y el Lobo, ¿no? Que es este cuento musicalizado conocido a nivel mundial Bueno, Zorro Zorrito es algo muy similar Que es un cuento musicalizado en Sinfónica Que tiene presencia de música puneña, ¿no? Además de toda la música que está en torno a la Candelaria Y de toda la música propia de Puno en general Bueno, además el lanzamiento fue incluso en Gran Teatro Nacional, ¿no? Sí, nosotros, digamos, como Ministerio de Cultura Apoyamos a la festividad de la Candelaria Es patrimonio de la humanidad, es patrimonio del Perú Entonces siempre hay una vinculación Y hemos acompañado el lanzamiento que fue en noviembre del año pasado Bueno, tenemos esta primera fecha Que es el 8 de febrero Y también tenemos otra fecha que también está en el mismo mes El 22 de febrero Y es interesante porque acá convergen de alguna u otra manera Todos los elencos nacionales, ¿no? Con invitados que están orientados, por ejemplo, al elenco de niños Sí En el concierto inaugural está además el Cone Nacional de Niños En la obra Zorro Zorrito Que es este cuento musicalizado Entonces los niños tienen un papel bastante importante en esta obra Y luego también, como este concierto inaugural está en el marco de la festividad de la Candelaria Está la presencia del elenco nacional de folclor Que el elenco nacional de folclor, a propósito, su primera temporada es en marzo Empieza toda la segunda quincena del mes de marzo Y el retablo con el que empieza la temporada 2019 es el retablo de Candelaria Entonces es un poco la antesala a la que sería su temporada un mes después Y el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, que su segundo concierto es el 22 de febrero Este es un concierto que está en torno a un... es un concierto bastante interesante también Es un concierto de repertorio latinoamericano Tenemos compositores de Brasil, de México, de Argentina Y todas son composiciones del siglo XX Que toman... están inspiradas en muchas de las tradiciones latinoamericanas Entonces tienes composiciones que hablan un poco de las tradiciones de los gauchos De tradiciones afro-brasileñas, de tradiciones de comunidades originarias de México Hay otro... hay otra composición que está inspirada en un poema afro-caribeño Que también es interesantísimo Y bueno, eso es un poco con lo que empieza la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? Vinculado a nuestras tradiciones, no solo locales, sino también... Sí, no también... ...el contexto latinoamericano De la región Y de otro lado tenemos el Coro Nacional de Niños Que también estrena con una... con una interesante propuesta Que va a propósito de la problemática ambiental que tenemos Sí, el Coro Nacional de Niños este año repone Ciudad Bajo el Mar Esta ópera fue estrenada en el año 2014 Esta es una ópera bastante interesante porque... Bueno, a nivel del Ministerio de Cultura nos interesa muchísimo Empezar a trabajar en propuestas familiares Que permitan que el público vaya y disfrute de los espectáculos artísticos en familia Y abordan además una temática esta puntualmente Que es el tema de la contaminación de los mares, ¿no? Que es un tema tan vigente y de tanta importancia Y que hay que comenzar a tomar mayor conciencia Y por eso es que decimos reponerla, ¿no? Reponerla después de cuatro años Es la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y Centenario con el Coro de Niños Es decir, tenemos a un elenco bastante amplio en escena, todos jóvenes Que te abordan y que a través de un espectáculo y del arte Comienzan a poner en agenda toda la necesidad de ver el tema del reciclaje Del uso del plástico, de la contaminación de los mares, ¿no? Y sobre todo los pequeños, ¿no? Es importante incentivar esta conciencia ambiental De otro lado, el año pasado, por ejemplo, fue un año interesante, importante Además, para la Orquesta Sinfónica Nacional Se cumplieron 80 años Se tiene el proyecto, o ya se culminó, no lo sé El libro de la historia, la Orquesta Sinfónica Nacional ¿Cómo se viene estructurando en general todas las celebraciones? Porque, claro, estamos hablando de un elenco importantísimo en nuestro país Sí, bueno, el año pasado fueron los 80 años La Orquesta Sinfónica Nacional, efectivamente Se ha empezado todo el proceso de la investigación de los 80 años Y de sistematizar, la información existía Pero había que sistematizarla, agruparla y darle toda una narrativa Esperamos ya poder tener el lanzamiento del libro Hacia el segundo trimestre del año Que definitivamente vendemos acá y lo presentaremos con todo el gusto Este año, el 2019, es un año que está centrado en las celebraciones De los 10 años del elenco nacional de folclore El elenco nacional de folclore fue creado mediante resolución en el año 2008 Pero empieza su primera temporada Empieza las actividades artísticas en el año 2009 Entonces son 10 años del elenco nacional de folclore Es definitivamente un elenco que además marca un hito Porque es el primer elenco que aborda, digamos, desde el centro y su esencia Las tradiciones de nuestro país Entonces son los 10 años del elenco nacional de folclore Que además se une con las celebraciones por el Bicentenario Entonces el elenco nacional de folclore, más allá de las dos temporadas Que tiene en el Gran Teatro Nacional Este año retoma las giras nacionales Retoma ir a otras ciudades distintas a Lima Y se une al proyecto Bicentenario Con el retablo Bicentenario es el espectáculo que esperamos Poder visitar a todas las ciudades del país entre el 2019 y el 2021 Y que ha tenido distintas variantes interesantes ¿No? El retablo afroperuano Indagar un poco por nuestra diversidad étnica Que es grandísima, importante en nuestro país Finalmente, podemos hablar también de la convocatoria ¿No? Que ya está por estos días Convocatoria del Coro Nacional de Niños El Coro Nacional de Niños abre una convocatoria Digamos, al grupo más pequeño etario El Coro Nacional de Niños agrupa niños desde los 6 años hasta los 17 Cuando acaban la etapa escolar Entonces la convocatoria abre es el grupo Pequeños Catorios Que es de 6 a 8 años Las inscripciones están abiertas del lunes a viernes de la próxima semana En las instalaciones del Ministerio de Cultura En Planta Baja Preguntar por las oficinas del Coro Nacional de Niños La inscripción es gratuita Después de esta inscripción hay una audición Y en la audición se seleccionan las voces Que van a pasar a ser parte del Coro Nacional de Niños La participación y estancia y permanencia durante el Coro Nacional de Niños También es un servicio gratuito Uno pasa a formar parte de un elenco nacional Con un entrenamiento profesional ¿Actualmente cuántos niños conforman? Son alrededor de 120 niños en 3 grupos Los grupos de 6 a 8 años son los Pequeños Cantores Los de 9 a 13 años Y los de 14 a 16 y 17 cuando acaban la etapa escolar Bueno, muchísimas gracias Fabiana Y es importante también resaltar al público Que claro, son distintas actividades que se hacen en el país en general Y forman parte también de la programación del Gran Teatro Nacional Que muy lejos de lo que uno piensa en este lugar tan maravilloso Hay entradas para todos los precios Sí, efectivamente el Ministerio de Cultura Digamos, tiene una estrategia de fomento De fomento de producción Y también de acceso a espectáculos de artes escénicas Que se materializa en la existencia de los 6 elencos nacionales Y del Gran Teatro Nacional Los elencos nacionales tienen alrededor del 40% De la programación del Gran Teatro Nacional Pero también estamos fuera También vamos en las giras internacionales En las giras nacionales Y en las distintas presentaciones que podemos tener En plazas o parques o otros auditorios de la ciudad Dentro del Gran Teatro Nacional Sí, las entradas están desde los 15 soles hasta los 90 soles Que si están además dentro de los grupos que tienen los descuentos del 50% Que es Conadis, estudiantes de educación básica regular Superior técnica universitaria Miembros de las fuerzas armadas Los profesores de la carrera magisterial pública Todos ellos tienen acceso al 50% de descuento Entonces estamos hablando de que puedes ingresar a este tipo Puedes acceder a este tipo de espectáculos de 7 soles 50 Muy accesible a todos los peruanos Y bueno, las entradas es en teleticket En todos los teletickets de la ciudad Y en la boletería del Gran Teatro Nacional Que es el Javier Plado con Aviación Bueno, ahí teníamos entonces los detalles para este 2019 Ya lo comentábamos Temporada de verano que empieza el 8 Es decir, en esta semana Para la Orquesta Sinfónica Nacional Y al día siguiente tendremos al Coro Nacional de Niños Con la Ciudad Bajo el Mar Con esto nos despedimos Gracias Fabiana Gracias a ustedes por su sintonía Nos reencontramos mañana ¡Gracias! ¡Gracias!